Quiero expresar el dolor de la Universidad de Chile ante la pérdida de María Eugenia Horvitz, a quien tuve el privilegio de conocer muy cercanamente, de estar con ellas configurando movimientos que fueron importantes para recuperar a la Universidad de Chile. Ella tuvo siempre una gran, gran preocupación por la democracia dentro de la universidad, impulsó cambios notables, fue una persona muy, muy relevante en la generación de las nuevas bases que darían lugar al estatuto de la universidad. Tuvo siempre un especial cariño por los jóvenes, por los estudiantes, y de hecho creo que fue una persona importante tanto en los derechos políticos de los estudiantes como en la preocupación por las condiciones en que ellos podían cursar sus estudios. Creo que fue una defensora de los derechos humanos que, lo sabemos todos, vivió en carne propia la situación de ser la mujer de un detenido desaparecido, quien también fue un académico muy, muy importante, extraordinariamente valioso, comprometido y recto en su actitud. Y para mí quien conocí muy bien y muy cercanamente a ambos es esta prolongada ausencia de Enrique París y esta reciente ausencia de María Eugenia Holvis, que hoy día hacen que la universidad lo recuerde como siempre estuvieron unidos ellos y sintiendo un gran amor por nuestra universidad, que quisiera en este momento hacerme portador de la reciprocidad, del cariño que esta universidad siempre sintió por ello. Gracias. 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 Gracias.